y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de Roma Dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de Blood Bowl en el día que os quería hacer una guía de cómo seleccionar vuestro primer equipo vale como iniciaros en este Blood Bowl y hablaros un poquito de cada uno en plan manera básica vale si ya sabes jugar obviamente este vídeo no es para ti es para las personas que pues acaban de iniciar el juego no saben cómo elegir un equipo les meten de palos todo el rato y no entienden muy bien el sistema del juego vale primer punto ultra importante mirar abajo a la derecha que os sale él se requiere dominio esto es muy importante porque nos lo van a decir que qué equipos ya son los iniciales por ejemplo orco es un equipo inicial pues caben no es un equipo inicial ni de lejos enanos es un equipo inicial si no me equivoco vale lo vamos a ir subiendo 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 no muertos rencante es un equipo inicial pero yo estoy lo veo muy condicionado vale dependiendo de cómo te hagas el primer roster tanto de no muertos como de enanos son un roster que es muy bueno porque es muy variado de habilidades los dos los no muertos renqueantes además tienen la ventaja de qué tienes capaz de posibilidad de que en vez de necesitar apotecario regeneran varios de los posicionales menos los corredores necrófagos y los enanos la ventaja tiene una enorme ventaja yo creo que es de los mejorcitos que hay para empezar porque tienen placar que bueno cuando hablemos de las habilidades hablaremos de placar y placaje defensivo que son dos habilidades muy buenas en este roster el cual también os digo que no se os ocurra de primeras compraros una apisonadora vale vale no no romeo no que es una apisonadora pues ese hombre que está montado una una máquina el equipo de orcos es un equipo también muy variado muy nutrido de varias habilidades porque por ejemplo los blitzers tienen tienen habilidades placar que hablaremos más adelante tenemos un big guy que es el troll entrenado entonces este es el entrenado no entrenado tenemos un big guy que es el básicamente al que se le van a centrar todos los golpes todo el mundo no sé por qué va directamente por el big guy por lo tanto nos va a quitar mucha mucha gente tenemos esos defensas grandotes que la verdad es que son buenos en el sentido de que tienen bastante fuerza y tenemos el lanzador que es ultra importante aparte tenemos goblins que son baratillos y que nos valen para que con el troll lo mandemos a pastar vale pero sin más vamos a ver un poquito la descripción de cada uno y decir un poco qué opino de cada para que vosotros ya os digo no os recomiendo que vayáis es que ni siquiera uno de dos estrellas bueno a mejor un orco negro de dos estrellas pero un escabe no os lo recomiendo porque os van a reventar al equipo en el primer en el primer partido y os van a quitar un poco las ganas de de seguir jugando renegados del caos también es muy complicado porque llevas así que es que llegas llevas tres big guys lo cual pegas panes como hostias pero se me antoja complicado caos elegido también me parece complicado pese a ser dos estrellas porque es carente de habilidades excepto por el por el minotauro que os recomiendo el minotauro ni el otro ni el troll por ese minotauro y los cuernos de las cabras pero lo veo muy muy circunstancial el cuerno de cabras con referente a tener un minotauro más personas más equipos hombres lagarto tampoco os lo recomiendo porque pues pasa lo mismo que con hombres lagarticos elegido yo creo que son muy iguales vale sí que tenemos quizá caso elegido es un poco más a pegar por ese acceso a mutaciones que ya os lo diré más adelante porque ahora mismo estamos hablando sólo de equipos pero hombres lagarto no tiene habilidades en su mayoría porque lo que más vamos a llevar son defensarios y no tienen habilidad así que podemos llevar es lizones pero digo son equipos que no nos recomiendo bueno ellos fósil vano aguantaros porque si tenéis uno de estos primero que el árbol se va a mover poco o nada y que son muy 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 blanditos por eso os digo que os en tres primero en equipos que tengan una estrella orcos enanos y cuál era el otro y no muertos renqueantes lo que pasa es que no muertos renqueantes ahora mismo es de pago porque los los equipos se van desbloqueando por la temporada y si no lo estás en la temporada tienes acceso a ellos pero pagando vale yo estos los tengo por ejemplo por por haber jugado a la temporada bueno me lo he pagado porque vienen con los pases de temporada vale pero ya os digo no os preocupéis porque si os gustan la verdad es que no hemos dos renqueantes a mí ya os digo que me va muy bien pero empezaría o por orcos o enanos por la sencilla razón de eso tienen posicionales que son muy útiles vale sobre todo para empezar los enanos me gustan más para empezar personalmente eso ya es un poco pues cada uno porque aparte que tienen un poco más de resistencia por esa cabeza dura tienen más variedad de posicionales a lo mejor echar un par de partidos con orcos en plan base no estaría mal pero bueno nobleza imperial vamos a ver hablando poco a poco ahora de los equipos por si acaso pues ya habéis pasado el paso uno de haber jugado un par de partidos vamos a hablar un poquito de los equipos nobleza imperial es un equipo que sinceramente es para mí harto complicado porque tienen una armadura un poquito baja vale sí que es cierto que también tienen buenos posicionales pero armaduras tan bajas y tal ya os digo es mi manera de ver vale orcos pues me parece un gran equipo para empezar ya os digo preferentemente entre orcos y enanos que son los dos de dominio 1 bueno y no hemos toren que antes prefiero enanos pero los orcos está muy bien pega muy duro el sol blitzer también va muy bien va muy fresco si les metes placaje defensivo para evitar pues eso los que tienen la esquiva que la esquiva es que si fallan al esquivar te vuelven a hacer una tirada de esquiva va muy bien y nada malo aparte también son duros y son fuertes tienen poca movilidad eso sí y pasamos a los orcos negros este es un equipo a ver es divertido porque es un equipo atípico vale tenemos los defensas los de los orcos negros puros los goblins y el troll entrenado vale sin más los goblin nos vamos a mover con el por ahí con ellos sí que es cierto que es difícil darles pero el momento que le metan un guantazo es fácil que un goblin de estos se vaya a pastar o que directamente según lo vayan a hacer con el troll el troll se lo coma no lo considero tan complicado como para que pongan dominio 2 porque esto volvemos a la misma por ejemplo pues dependiendo mucho de los posicionales sí que es cierto pues los posicionales son los la posición que ocupa cada jugador en el campo sí que es cierto que a lo mejor el orco negro pues eso como tiene menos habilidades se antoja un pelín más difícil pero tampoco yo creo que sería un segundo equipo para ir probando vale el equipo de humanos aquí estamos en lo típico es el equipo intermedio es decir ni es bueno en nada pero ni es malo en nada es un equipo neutral ni es bueno pegando pero tampoco es malo pegando ni del todo ni es bueno corriendo pero tampoco es del todo malo corriendo es un principio pues eso intermedio vale un poco más blanditos de la media pero bueno renegados del caos este equipo y para mí ni lo toquéis de momento pero ni lo toquéis ni os voy a hablar de él porque este equipo tiene muchas complejidades en el sentido de que tienen animosidad hay jugadores que entre ellos no juegan no pasan o los tres big guys es un cristo porque cuando se te desactiva uno lo mismo se te desactiva el otro y ya te estropean media estrategia que tengas tú pensada este equipo ni lo toquéis de momento y espérate si sólo es de momento escamen son grandes corredores no pegan duro pero sí que estamos hablando de que algunos de los posicionales que tienen son de los que más se mueven en el juego qué pasa que son muy blanditos estos esa marcar touch y olvidaros de pegar excepto con esa rota ogro que sí que a lo mejor podríamos pegar ya os digo luego incluso haré guía individual haciendo un equipo inicial de cada de cada facción vale para que pues eso vayáis un poco cogiendo idea de de equipos vale alianza del viejo mundo este es lo mismo que renegados del caos o sea tiene animosidad lo que pasa es que es la otra versión vale son equipos muy parecidos porque entonces éste tiene tres estrellas y este 2 son equipos que a ver este no está mal este es parece muy parecido al de humanos sino que tiene simple que tiene simplemente que tienen pues eso tienen algún enano que otro y sin más no no considero que sean buenos en algo ni malos en algo son muy parecidos al equipo humano pero con esos posicionales a mayores que a lo mejor son un poquito mejores que el equipo humano pero tampoco os penséis porque lo que quitáis de pegar esto es la verdad es que los equipos están muy balanceados pese a lo que parezca porque si tienes muchas habilidades al principio luego te va a costar aumentar o sea que si no juegan si tus primeros partidos no van bien vale la progresión que tengas con ese equipo lo mismo que hace que luego en el futuro pues tengas unas habilidades mejores vale por eso estos estos todos los equipos están muy balanceados no penséis que hay un equipo que esté ope ni mucho ni muy de lejos elfos oscuros todo lo que viene siendo elfos unión elfos elfos oscuros elfos silvanos se basan un poco en el tiki taka vale en pasar balón en moverse rápido en esquivar líneas y tal lo cual está muy bien pero estos son mayores tienen un poquito más de armadura por lo tanto recibe los golpes les resuelven un poquito menos el daño no tienen big guy en cambio tienen unas elfas brujas que como iniciales no están nada mal vale prefiero la alfa bruja que el asesino y ya os digo equipos elfos os diría que probarais vale que probarais para cambiar un poco el estilo de juego y no sea todo pegar o tal los es los es que los es que van muy bien los es que os corren muy bien son equipos procesos muy anotadores pero muy blanditos causa elegido pues esto ya os lo he dicho me parece a mí me gusta mucho porque es un equipo que tiene mucha variedad luego no al principio del juego principio al principio de las primeras partidas pero sí que según vayas desarrollando el equipo tiene bastante buena variedad uno de los equipos que me gustan porque básicamente partes de cero muchos ya os digo los nicos posicionales que tienen habilidad son las cabras que tiene cuernos pero que es muy circunstancial no es un equipo fácil porque necesitas conocer las habilidades para ir viendo como leveleas a cada personaje así que considero que más que dos estrellas estos tienen que ser tres estrellas porque son equipos es un equipo pegón vale todos los equipos pegones es más fácil que tengan en su vida es más que más que un equipo anotador porque un equipo anotador es más difícil ya que sólo anotan unos cuantos vale en cambio pegar pegan todos y son equipos que tienen otro tipo de progresión vale la verdad es que lo bueno de este juego es que cada equipo tiene tiene su miga y todavía faltan equipos por salir vale incluyendo el d d el de vampiros que se viene ahora vale pasamos al equipo en el equipo no lo vuelvo a repetir me parece un equipo principal para empezar a jugar es muy fácil que con las líneas que tienen placar que placar es cuando te sale el dado de ambos derribados que es una calavera y el símbolo ese del de la estrellita que os iríais al suelo pero teniendo la habilidad de placar vosotros no os vais al suelo con eso contrarrestáis mucho esas tiradas negativas vale para poder jugarlo asalado muchas veces aparte tienen quitar la esquiva por lo tanto equipos elfos que tienen por ejemplo que tiene lo de esquivar que es que tiras dos veces para que para ver si esquivas o no nos ayudan bastante vale por lo tanto ya os digo un equipo inicial para mí muy bueno así que por ejemplo la progresión para mí me suena se me hace un pelín más complicada y sobre todo que no pongáis ni de lejos la apisonadora pero bueno ese es mi consejo vale unión elfica este equipo es tiki taka al estado puro este equipo es muy de pasar balón muy de marcharse por todos los sitios de escurrirse por todos los lados y por eso se hace más difícil por eso ya veis que tiene un dominio de cuatro estrellas porque es eso todo lo que sea tirar balón sea lanzar balón son muchas tiradas las que hay dependiendo de todo esto y aparte pues hombre esquivan bien se mueven bastante bien pero estos son de de plástico que lo miras y lo revientas un equipo complicado pero que a la larga pues es lo que interesa pues quiero probar un equipo de pegar pospongo un equipo de pegar quiero que componen un equipo de esquivar y escurrir me pues pruebo otro equipo distinto quiero probar un equipo de pase y jugada pues tengo otro equipo quiero un equipo que tenga un poco de todo pues tengo otro equipo vale es que lo bueno que aquí esto se va a ajustar a todo pasamos a nurgle para mí personalmente me da mucho asco porque estos es muy complicado porque no tenemos un movimiento un movimiento muy exagerado para ver cómo llevar bola en los primeros partidos es muy complicado porque pese a que sí que tiene habilidades los posicionales no sé yo es que tiene este es muy pegón y muy evitar que te peguen vale tiene regeneración por ejemplo tiene presencia asquerosa que lo que hace es que no te peguen este se os digo es más un equipo de pegar y evitar que te peguen y ir tanqueando ese daño vale de cierto modo pasamos a hombres lagartos nuestros querido equipo godsayas que tenemos por ahí es un equipo que volvemos a la misma me pasa como caos elegido sólo que éste tiene otros posicionales que son los elizones que son los pequeñitos esos que tenemos a la derecha y el camaleón que hay en el medio que nos dan la posibilidad o de hacer jugadas en plan esquivando o incluso intentar pases sí que éstos no tienen mutaciones por lo tanto igual tiene una subida menos llamativa que caos elegido pero sí que también tenemos más movimiento con esos el defensaurio tiene fuerza y movimiento bastante buena lo que pasa que tiene absolutamente ninguna habilidad y los elecciones tienen lo de lo de ser diminutos y esquivar que nos ayuda vale moradores del inframundo muchas ratas que básicamente se parece mucho a skype vale lo único pues que tiene acceso a mutaciones tiene algunos goblins tienen armas y tal no está mal pero es un equipo muy 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 difícil todos los equipos donde donde sea fácil que nos revienten al equipo yo considero que son muy difíciles de intentar mirar a largo plazo vale sí que son equipos divertidos de jugar porque nos cambian eso ese equipo a esquivar equipo a hacer locuras pues no está mal pero son equipos que si nos pegan un guantazo con nos toca uno contra caos elegido o renegados de caos orcos orcos negros hombres lagarto ya subidos nurgle pues nos pueden reventar el equipo vale sin más los muertos renqueantes considero que es el punto medio entre caso elegido y hombre lagarto porque lo digo porque tenemos los corredores necrófagos que nos dan como como estábamos hablando los hombres lagarto nos dan ese movimiento a mayores para hacer jugadas de esquiva para mover balón para incluso intentar algún que otro pase vale y tenemos posicionales interesantes como son los blitzers tumularios y las momias las momias podemos son dos momias que podemos llevar que es casi como como llevar dos big guys dos chicos grandes como estábamos hablando por ejemplo aquí que éste tenía tres big guys pues éste tiene eso pues lo que pasa que estos tres se desactivan vale aquí las dos momias que podemos llevar no se desactivan es decir no les sale lo de tonto y los blitzers tumularios me parecen unos jugadores interesantísimos de jugar junto con esos corredores necrófagos que nos dan la posibilidad de ir moviendo el balón luego a mayores tenemos de refuerzo o esqueletos o zombies vale o podemos intercambiar un poco de cada ya os digo yo me parece un muy buen equipo porque además no necesitamos médico no necesitamos apotecario porque tiene regeneración yo a mí me gusta mucho este equipo yo lo he jugado varias veces y yo es uno de los que me parecería que a ver después de echarle dos partidas a enanos o dos partidas con orcos pasaron a mortos renqueantes me parece interesante la verdad que está muy guapo el fósil vanos movilidad en estado puro vale tenemos además unos para ir cazando o alguna hostia con los bailarines guerreros que podemos tener dos bailarines guerreros y un un hombre árbol y aparte tenemos lanzador receptor y líneas elfo que me pasa con este equipo este equipo elfo puro vale que le pasa que son armaduras de papel una hostia y lo mandan a pastar con el posicional se desactiva muy fácilmente y no tiene alguna mejora todo lo que son hombres árbol como es este de aquí como es el de alianza del viejo mundo como es el nombre siempre tenía un raro no perdón alianza del viejo mundo y el fósil vanos tiene una pega y es que tienes una tirada antes de cualquier cosa de cualquier acción con ese personaje que es echar raíces hasta que si te sale raíces no puedes el personaje hasta que te lo tiren o hasta que haya un cambio de turno vale sí que es cierto que los bailarines guerreros tienen salto tienen mucha muchísima movilidad pero yo digo son equipos para mi gusto muy circunstanciales son buenos porque son grandes anotadores son buenos porque por ejemplo yo personal en lo personal de lo que es el fós son de los que más me gustan lo que pasa es que es eso son muy blanditos y así que podemos marcar muchos touch podemos meter en muchas zonas complicadas con esa habilidad de salto pero ya os digo no me parecen un equipo inicial a tener en cuenta vale si es un equipo que a lo mejor pues para probar y tal pero bueno espero que os haya gustado si es así no dejen darle arriba y me sacáis una sonrisa suscribirse no está suscrito si no vamos a la siguiente agur peru